Hola, hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Soy Lynette Miles y me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Me voy a poner mi aceitito de rosas. Ahorita les voy a decir por qué. El aceite de rosas es un aceite muy especial. Es un aceite que vale ciento noventa y tantos dólares más tax. Entonces, es un aceite que necesitan millones de rosas para sacar una onza de este aceite. Entonces, es un aceite bien, bien especial. Me encanta a mí su aroma. De verdad que es como un perfume, pero natural. Necesitas bien poquito de este aceite y te puedes hacer un perfume delicioso. Este es un aroma relajante. Te puede ayudar a tranquilizarte, a dormir, a calmarte. Y también es muy poderoso para apoyar a nuestra piel, a tener una piel sana, terza, suave. Es delicioso. De verdad que es un súper, súper aceite. Ojalá que pronto estén en México, pero por lo pronto en Estados Unidos tú lo puedes adquirir. Pues bueno, les quiero platicar las promociones que tenemos en Estados Unidos. Les quiero contar que en Estados Unidos, todo el mes de octubre, el envío es gratis. ¡Ay, qué emoción! O sea, es la primera vez que a mí me toca que Young Living ponga una promoción de este tipo. Todo el mes, cuando tú te inscribas, si tú te inscribes en Young Living este mes, tu envío será gratis. Entonces, el kit de inicio vale 165 dólares más el tax y ahora ya no es más el envío. Entonces, el envío es gratis. Entonces, te va a salir dependiendo los taxes así, si no me equivoco, como unos 176, 177 dólares máximo. Trae 12 aceites y trae el difusor Desert Mist que está ahí atrás. Entonces, es una delicia. Aprovechen. Si se quieren hacer de estos aceites, aprovechen. Ahora es cuando aprovechan el envío gratis. ¡Qué padre, ¿verdad? Bueno, entonces, bueno, les quiero enseñar, bueno, aquí está la promo del envío gratis. Aquí está, envío gratis, Estados Unidos, todo el mes de octubre. ¿Ok? Ahora, para los que ya son miembros y están haciendo el negocio, hay dos promos padrísimas. De verdad que están increíbles. En el mes de octubre, si tú ya estás inscrito e inscribes a dos personas con su kit de inicio y aparte los inscribes en recompensas esenciales, que el kit de inicio puede ser ya como recompensas esenciales y aparte te regalan ya un aceite al inscribirte con tu kit de inicio y recompensas esenciales, ¡pum! Un aceite directo. Y si tú inscribes así a dos personas, te llevas este difusor de suculenta. ¿A poco no está divino? ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo quiero! ¡Qué padre está! Y aparte, si tú inscribes a cuatro personas de la misma manera, o sea, no a seis, o sea, si ya inscribiste a dos personas con el kit de inicio, más o recompensas, y inscribes a otras dos, o sea, cuatro en total, te llevas aparte, ¿qué creen? El aceite de rosas que les estaba platicando. ¿Cómo la ven? Entonces, si tú quieres ser parte de mi organización, inscríbete conmigo este mes. Si tú estás en Estados Unidos, inscríbete con mi número de miembro y, pues, podrás gozar de todos estos beneficios. Están súper buenos. Aparte, para todas mis inscripciones y todas las de mi red, hay una promoción exclusiva, pero eso es un secretito. Lo pueden ver en mis grupos de Facebook o bien si te inscribes conmigo, yo te voy a platicar de esa promo también que tenemos por ahí. ¿Ok? Bueno, pues, espero que les gusten estas promos y que las aprovechen sobre todo muchísimo. Sáquenle mucho juego. Hay mucha gente que me dice, no me gusta vender aceites o no me gusta vender nada. Y les digo, a mí tampoco, a mí tampoco. Lo que me gusta es compartir. Me gusta compartir salud, me gusta que todos tengan más salud en su casa, que se beneficien de los aceites. Hay muchas cosas que yo digo, ¿qué haría si no tuviera mis aceites? Entonces, yo sé que hay mucha gente que en muchas situaciones no puede hacer nada porque pues no hay nada más que hacer. Y en cambio, cuando tienes tus aceites, tienes mucho de dónde escoger y mucha tela de dónde cortar. Entonces, bueno, anímate a obtener tus aceites este mes de octubre conmigo o con la persona que te habló de los aceites. Y recuerda, esa va a ser la persona encargada de enseñarte a usar tus aceites. Con la persona que te inscribas, ella es la que te va a orientar. Ya sea hacer el negocio o a usar sus aceites, nada más. A lo que tú quieras. ¿Ok? Bueno, pues espero que tengan muy linda tarde y que la pasen súper, súper bien. Les mando un besito. Bye, bye.